Cuando un amor se va Que desesperación Cuando un cariño vuela Nada consola mi corazón Tal ganas de llorar No es fácil olvidar Al creer que nos deja Y que se aleja Sin compasión No puedo comprender Que cosa es el amor Si lo que más quería El alma mía Me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre De una mujer No puedo comprender Que cosa es el amor Si lo que más quería El alma mía El alma mía El alma mía Me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Que una mujer No hay que llorar Que una mujer Gracias por ver el video.